Sigue en marcha el caso Pianic y ojo porque ayer Gerard Romero destapó nuevos nombres que pueden entrar en una negociación que cada vez se entiende menos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Peludas. Pues sí, tal y como estábamos comentando, Gerard Romero en RACU ayer destapó pasos de esa negociación que está teniendo todavía en curso el Barça por Pianic y por Disiglio también, parece ser. Vamos a ver la noticia que comentaba en RACU Gerard Romero, al que le mandamos un abrazo gigante desde aquí. Y es que, como decían, noticias por RACU, el Barça y la Juventus siguen hablando para intercambiar futbolistas. Los Blaugranas piden a Pianic y Disiglio y los italianos piden esta vez dos nuevos nombres, Dembélé y Arturo Vidal. El reto que tienen los directivos de la Juventus es convencer a los futbolistas del Barça. Ya os hemos hablado muchas veces de las ofertas de la Juve, os hemos hablado muchísimas veces de este trueque imposible entre Pianic y Arturo. Os dijimos que Arturo nos iba a marchar porque no quería marcharse él. Y de esto no tenemos nada más que decir porque de momento no tenemos información, pero la cosa está muy caliente. Si Gerard Romero dice que estos dos nombres están encima de la mesa es que lo están. Y ojo porque, bueno, bajo mi punto de vista, no sería mala operación en cuanto a intercambio de futbolistas. Y quiero que se me entienda. Pianic mejora en todo a Arturo Vidal, así que el cambio estaría bien. Y nos sacaríamos de encima a Dembélé, que a día de hoy, a nivel de salario y todo esto, es una despesa gigantesca para un tío que se ha lesionado y que juega el 20%, creo que le dio el otro día, de los minutos en la temporada. Pero no me gusta nada la opción de Di Siglio. Y sobre todo, que sea el intercambio a pelo. Estamos hablando de que Dembélé tiene 22 años y que todavía podría explotar. Bueno, o tenemos que hacérselo creer, al menos eso a la Juve. Entonces, ¿cómo vamos a intercambiar a pelo a Dembélé, que nos ha costado 140 kilos o 120 kilos por dos jugadores que ahora mismo van a ser suplentes en el Barça? Entonces, son cosas que, cuidado, que con esto nos engañan bastante. Pero para que veáis la necesidad que tiene el Barça de sacarse a estas fichas tan altas de encima. Lo que tenía yo entendido es que Arturo Vidal no quería volver para nada a la Juventus. Veremos a ver qué pasa al final. Y no sé los deseos de Dembélé en cuanto al club turinés. Lo que está claro es, como ya os he dicho, que si Gerard Romero lo dice es porque es. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de una operación que traería, como está llevando todas las últimas semanas, a Pjanic por fin parece ser a Barcelona. Digo por fin porque hay alguien que quiere meter a Pjanic aquí con cuchara y calzador y lo va a conseguir. Siempre digo lo mismo. Pjanic es un enorme futbolista y para el banquillo nos vendría muy bien porque es un tío que puede jugar en las tres posiciones de mediocampo, que a día de hoy no tenemos especialistas, únicamente los titulares. Artur de Jong y Busquets y en la banqueta tenemos a Vidal y Rakitic. O sea que déjate tú correr el banquillo que tenemos. No parece que vayan a subir muchos canteranos en esa posición porque con Ricky Puig pues están las dudas que están, con Monchu están las dudas que están y tal cual. Pero si no se va a subir a ningún canterano o aunque se suba a uno, por ejemplo, Monchu y Pjanic en el banquillo, oye pues ni tan mal estaría eso para hacerlo rotar en el medio del campo. Inclusive pues Monchu, Pjanic y Ricky Puig mucho mejor, obviamente, que Rakitic, Arturo Vidal y yo qué sé, y Ricky Puig por decir algo, ¿no? O sea, estamos hablando de cambiar a Pjanic, que sabe dar dos pases bien por el croata, que no da ni uno hace medio año, y por Arturo Vidal, que desde que vino no ha dado ninguno bueno. Entonces, por esa parte, yo el cambio lo veo bien, pero vuelvo a repetir lo mismo. Dembele tiene 22 años, por más que lo queramos fuera, porque obviamente ni es profesional, ni se lesiona, etc, 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 tiene 22 años y es un tío que en teoría tiene futuro. Darlo a pelo me parece un fracaso absoluto. Mejor esperarse quizá y poder venderlo, o no sé, pero vaya, intercambiar la pelo por Disilio, tío, o sea, por Disilio, esas otras, ¿no? Algún día hablaremos de quién es Disilio para acabar en el Barça, porque no entiendo nada. Un lateral que lo han echado de todos los equipos donde ha estado, inclusive el Milan, así que no entiendo nada. Deja un pedazo de like abajo, coméntame qué te parece esta opción, suscríbete si eres nuevo o nueva y nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.